¿Sabías que la humedad puede afectar tu salud y tu hogar? En los próximos segundos, aprenderás cómo eliminar la humedad de tu casa de manera fácil y rápida. Primero, ventila tus habitaciones todos los días. Abre ventanas y puertas para permitir la circulación del aire. Segundo, usa deshumidificadores. Estos aparatos absorben el exceso de humedad del ambiente. También puedes usar tiza o carbón. Colócalos en rincones húmedos para que absorban la humedad. Otro truco es usar sal gruesa. Llena un recipiente con sal y colócalo en las áreas afectadas. No olvides secar bien la ropa antes de guardarla. Por último, repara cualquier fuga de agua en tu casa. Esto evitará la acumulación de humedad en paredes o techos. Suscríbete para más consejos útiles.